Diseñada por los hermanos Sabino y Luis Aranagoiri, en un principio fue la bandera de Vizcaya, pero obtuvo una gran aceptación, convirtiéndose en símbolo de todos los vascos. El rojo que hace indicación del país, el aspa verde, hace referencia a la batalla de Rigorriaga, que tuvo lugar, supuestamente, un día de San Andrés, y entonces hace una referencia a la independencia o a la lucha de los vascos por defender su libertad. Y luego la Cruz Blanca, la idea de Dios, estaba por encima de todas las cosas. Símbolo prohibido, el momento de mayor persecución, fue durante la dictadura franquista. Para Muestra un Botón. Es un telón que hizo Simón Arrieta para el bachoque de Anchola. Cuando entran los nacionales en Anchola, la icurriña es cambiada por una bandera española, la chapela es cambiada por una de color rojo. Siendo perseguida, se buscaba siempre la forma de hacerla visible. Se utilizaban todo tipo de maneras, desde pintarla hasta lanzar cohetes con banderas pequeñas de plástico que caían después de explotar el cohete. Se colgaban de tendidos eléctricos porque era difícil luego poderlas quitar. Y así hasta el 19 de enero de 1977, que fue legalizada. Pero ya los meses previos se intensificó su presencia en las calles y sobre todo en los actos políticos. Sin duda, si hay una imagen que se recuerda de aquella época es esta, Cortabarría e Iribar portando la icurriña en el derbi que se jugó en Atocha. La icurriña se asocia no solamente a la patria vasca, sino también a la propia libertad. 120 años después, mantiene su carácter reivindicativo.